yo soy azul rojo y blanco habichuelas rojo y carne bienvenido mi gente a un nuevo vídeo de anthony basket sí sí la diferencia no una lucecilla nueva aquí el goodbye todo poco a poco vamos cambiando el setup tenía varios días que no subía vídeo pero bueno hay poca cosa de que hablar la verdad y hemos estado trabajando mucho así que lo siento que no he subido contenido hoy vamos a reaccionar a república dominicana versus la universidad de memphis un super juego de locos tienen que verlo digamente como anthony basket y ya estoy más activo y en instagram como anthony basket también si quieren que reaccione a algo si quieren tener una comunicación directa conmigo escríbame por instagram vamos a la reacción vamos a esto el vídeo yo tendría que haber tirado hace rato ferie 002 siempre tan activo este buscando compañero vittor lee que intento abridor lector quiñones el hoy vargas ángel delgado y ya montero este para delgado más el lindísimo para la selección dominicana que ese palacio estaba lleno que chicle man lester pónganle el ojo a lester quiñones en contorsiones que duro hoy jugamos con puerto rico ese también vamos a reaccionar así que suscríbanse la gente que viene nuevo la nba jordan brown ahora con el canasto y nefi y dice bueno me quedan 10 todavía se nota la paciencia que tiene para manejar el tempo del juego delgado ahora atropellante delgado ahora atropellante delgado ahora atropellante limpiando señor lo pongo en contexto esto es un fogueo esto es un fogueo no mentira el día 5 no empieza en agosto ahora pero no recuerdo que día mañana hay otro fogueo hoy hay otro fogueo contra puerto rico que ese bata súper bueno lester lester y delgado jugaron espectacular no estamos reaccionando señores los otros videos como el hijo de lebrón y todo eso ni a hansel emmanuel porque me dieron un strike al canal el video de hansel emmanuel me lo han eliminado por eso si ven la mayoría de uy que duro de reacciones la borre y alguna la tengo oculta porque me han dado una albertencia bueno no albertencia copyright me dieron un strike al canal al ataque figueroa el jay figueroa también jugó en la nba a justin minaya también síganme en instagram que ahí yo subo todo eso que si saben cuál es cuál es el equipo completo de la selección y todo eso vitor lino otro capitán buloba family para la gente de república dominicana que me sigue la selección dominicana versus el equipo de menfi alta calta todavía chris tuarte no pudo jugar este año y holford dijo que no iba a jugar vikingo jostin minaya seleccionó el partido de ayer bueno imagino que lo presentan ahora jostin minaya jugaba en portland y lester quiñones juega con el golden state wario con stephen curry y ahora que han cortado pero que han cambiado a jordan pool esos minutos de oro se lo lleva a lester que la la gili la la mató metió promedio 22 puntos en la gili ya ustedes pueden saber dian montero juega para los españoles él juega en la liga cb no sé si de sevilla el equipo de sevilla o de gran canaria juega dian montero y el eloise también creo que juega cb vitor lis es el capitán de la república dominicana el número 5 vamos a tratar de reaccionar a todos los videos de la selección estos son los hijos de pendiente que pendiente es el entrenador de la universidad de memphis donde él jugó y sus dos hijos están jugando en la universidad que es el único de la banca que está en el 5 inicial uff que bueno vitor lis suspendido en el aire el curro y dominicano yo te imagino nosotros con cridua y le está el quiñón cada vez que él metía un triple si se quería ya va ese era nba también yo creo que se diría el mejor no bueno si en teoría sería el mejor porque es el que más apoyaba la república dominicana siendo nba y que duró muchos años tarde en la nba entonces para muchos es el mejor nba porque él es ser dominicano pero no nació en el club dominicano son un poco los nativos los nativos no tienen los nativos jugador de la nba no sabía yo que se había retirado con miami la verdad gente vayan dejando su likecito y comenten quién ustedes creen que gana de puerto rico versus república dominicana y suscríbanse que ya estamos en los 500 minaya ese es el 23 juega en portland con demian lila y ser estable leicester tiene contrato con el eneste asegurado de de yuli y de la nba creo que minaya está estable en la nba creo seguro tiene contrato de dovia miren y salta ahí fue que se lesionó salió pero no pasó nada grave al final me imagino que hoy no jugará contra el equipo de de puerto rico ayer no 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 son los 12 que van a jugar en sí pues falta cartón imagino que que Andresito no será cortado ¿no? uff partieron ahí al capitán este carajito si es duro ese es tan Jones es muy bueno jugando desde los 14 años en el sub 17 de la selección de la República Dominicana se los robó los minutos le iban a dar 3 minutos le dieron como 20 porque jugó de locos jugó mira mira que pasa mira pum háblenme del micrófono le gusta como se escucha le gusta como se ve háblenme le falta falta todavía una luz para Rigoberto Mendoza para Lester Guiñones el tiro de 3 todavía no está al 100 al 100 el set falta un poquito más de luz atrás y ya Lester ven porque le dije que era el curio dominicano mira 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 David Jones es buenísimo si hoy con Puerto Rico agarra y mete 15 puntos tenemos un buen jugador que casi nadie contaba con él tengo sueños son las 4 de la mañana uff este hijo de Penny Halloway ya Montero se vio un poquito ansioso anoche eso sí ay 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 aunque para mí ya Montero hizo un juegazo dio muy buena asistencia a veces se precipitó dado una asistencia ¿sabes? pero ya Montero jugaba bien loco pasa que también Lester llegó un momento que la ofensiva era Lester por poco la pierde la universidad de Memphis aquí el rebote lo tiene Gerardo Gerardo no sé si se acuerdan lo que se suscribieron antes del torneo que estábamos reaccionando el año pasado del distrito ese que mete que yo creo que es el mejor tirador de República Dominicana el mejor tirador de 3 es el número 20 si no es el mejor comentenme alguien que sea mejor que el de 3 pero tienen que ponerlo a jugar o no poderlo a jugar ponerle el balón en la mano como lo hace Villajuan el grillo el grillo Vargas el jugador que más ha ganado trofeo ha ganado todo en República Dominicana yo no lo vi jugar Lester oye me hace loco hizo un step bag hizo una que yo pensé que era Stephen Cook el step bag así como que de lado que te a ver si lo hace pero Víctor Lee cuando tiene que cuando el ve una sequía fíjense el juego estaba de 20 y se le pegaron de 7 y Víctor Lee dijo ya me llegó mi momento yo quiero que hoy Víctor Lee meta mano y comience ese afín la granada Víctor Lee se crece Víctor Lee demasiado por el líder está loco Víctor Lee con un chisme de tamaño chisme de cuerpo que le vea seguro el hombre el hombre el hombre capitán le iba a jugar en Vameso este año también yo voy con Vameso que gane o pierda también para la gente del del Mauricio que peleemos de 10 ahora miren los tornatras ahí tuvieron que sentar ya Montero porque estaba un poquito ansioso miren ese carajito es del David Brown durísimo 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 y van a seguir mira mira oye Lester y Delgado jugaron yo me imagino Lester ay dió Caltao ay papá Lester y Caltao ay Lester y Caltao ay ahí pasó ya ahí le dio una falta pero el juego pasó 84 91 ay Lester y Caltao Lester y Caltao jugando ay yo con qué vaya arriba que Lester se la ponga así huevita Caltao ay yo Andresito dándole asistencia Caltao ay yo creo que la gente que está viendo este video tiene que seguir este mundial de República Dominicana que puede sorprender allá anda Luca Donch y el lofogueo también tirando la gente al piso durante este año de República Dominicana siento que es especial y para el próximo ni se diga así que nada mi gente muchísimas gracias por ver este videíto dejen su like suscríbanse y vamos a ver qué pasa hoy con Puerto Rico nos vemos más tarde